Muchas veces somos pasados a llevar, muy brígidamente. A mi niñas de cuarto medio no me dejan acercarme a niñas de séptimo porque tengo tendencias homosexuales. A mi me interesa personalmente que este taller no se transforme en una anécdota, sino que sea un diagnóstico que se inscriba dentro de todo un proceso. Entender la sexualidad como felicidad y el bienestar de cada persona. Encuentro un poco absurdo que todavía sigan existiendo liceos solo de hombres o solo de mujeres. Yo creo que en ese sentido vamos mejorando. Por ejemplo, ahora puedo salir del liceo y manifestar libremente mi cariño. Ahora hay más comprensión por parte de los demás, de profesores y compañeros. Gracias por ver el video.